La matanza del 2 de octubre de 1968 Han pasado 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y hasta la fecha no hay una cifra exacta sobre los muertos y desaparecidos. Horas después de los trágicos hechos, el gobierno comandado por Gustavo Díaz Ordaz, dio a conocer su propia cifra, la cual hizo pública a la prensa mexicana y a la extranjera, 26 muertos y 40 militares heridos. Sociedad así conmemorará el IPN los 50 años del 2 de octubre pero cuatro días después de lo ocurrido. En el periódico El Día, el Consejo Nacional de Huelga afirmó que el saldo de los muertos ascendía a 100 personas, y que había miles de heridos. Días más tarde, anunció que las fuerzas represivas habían provocado la muerte de 150 civiles y 40 militares. Ese mismo año, la revista Proceso reveló cartas que intercambiaron el Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, y el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional. En ella se leía. En cuanto al número de muertos, supe que al general le correspondió ordenar, y vigilar que se recogieran los restos de las personas desaparecidas en la Plaza de las Tres Culturas. Exactamente hubo 38 muertos, de ambos sexos, en la explanada de la plaza, y se halló el cadáver de un niño de 12 años en un departamento del segundo piso del edificio Chihuahua. Además perecieron cuatro soldados del 44 grados Batallón de Infantería. Las cifras oficiales de muertos contrastaron con lo reportado por el periodista John Rodda del diario británico The Guardian, quien estuvo en la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre. Según Rodda, un periodista mexicano, del que no registró su nombre, habían sido 500 muertos, sin embargo ese dato nunca se corroboró a punto después el periodista británico se reunió con estudiantes de la UNAM, exmilitantes del CNH, quienes le dieron una nueva cifra, 325 muertos. Hoy 50 años después, la cifra real de cuántos muertos resultaron aquel día fatídico no se sabe. Y fueron muy pocos los periódicos que informaron al respecto. En esos días, la prensa documentaba la masacre como una riña entre alborotadores o como un enfrentamiento contra los terroristas o una trampa al ejército. A continuación presentamos algunos titulares de los diarios más importantes de la época que registraron los hechos. En su libro La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska nos presenta lo siguiente. Excelcio rezo combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas 20 muertos, 75 heridos, 400 presos novedades balacera entre francotiradores y el ejército en ciudad Tlatelolco 25 muertos y 87 lesionados. El Graal, Hernández Toledo y 12 militares más están heridos el universal Tlatelolco, campo de batalla durante varias horas terroristas, y soldados sostuvieron rudo combate 29 muertos, y más de 80 heridos en ambos bandos. Mil detenidos la prensa muchos muertos y heridos, habla García Barragán Balacera, del ejército con estudiantes el día criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangrientos a Farrancho muertos, y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco. Entre los heridos están el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados es todavía impreciso el heraldo sangriento encuentro en Tlatelolco 26 muertos, y 71 heridos francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo lesionado ovación y sangriento tiroteo en la plaza de las tres culturas decenas de francotiradores se enfrentaron a las tropas perecieron 23 personas, 52 lesionados. Mil detenidos y más vehículos quemados cine Estas películas formaron parte de la revolución cultural en México 68 Deportes México y su historia con los Juegos Olímpicos del 68 Celebridades redescubre la música que marcó a la generación del 68 con información de proceso, la noche de Tlatelolco, Elena Poniatosca, The Guardian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!